Debéis saber que el derrame cerebral es la tercera causa de muerte en todo el mundo. Así que en este vídeo te voy a contar las primeras señales que suele tener un derrame cerebral. Cuidado, tu salud podría estar en riesgo y no te has dado cuenta. Muchas de las veces, las personas sienten síntomas tan comunes como un dolor de cabeza, los cuales no atienden de manera inmediata y posteriormente terminan sufriendo las consecuencias. En Estados Unidos, un promedio de 800.000 personas al año sufren derrames cerebrales, de las cuales alrededor de unas 137.000 fallecen por esta terrible enfermedad. Es por eso que hoy te presentamos un vídeo de Aprende Enfermería, donde conocerás todos los avisos que da este grave padecimiento. Debéis saber que el derrame cerebral es la tercera causa de muerte en todo el mundo. Un derrame cerebral empieza cuando se rompe un vaso sanguíneo que tenemos en el cerebro. Esta ruptura deja una zona del cerebro sin oxigenación ni nutrientes. Y al poco tiempo, esta región cerebral puede acabar muriendo y teniendo graves consecuencias para la salud. Por esta razón, detectar a tiempo un derrame cerebral es esencial para evitar las graves consecuencias que puede tener esta afección. Así que en este vídeo te voy a contar las primeras señales que suele tener un derrame cerebral, para que puedas actuar lo más rápido posible y evitar las graves consecuencias que tiene para tu salud. Una de las primeras señales de derrame cerebral es tener fuertes dolores de cabeza. A menudo se puede confundir un derrame cerebral con una fuerte migraña. Es importante saber que el dolor de cabeza es una afección muy común en todo el mundo. No debéis alarmaros si sufrís un dolor de cabeza. Solamente acudid a vuestro centro de salud si el dolor de cabeza no cesa con los días y es continuado. Pasamos ahora con la segunda señal y es tener un hipocontinuo. Los últimos estudios han averiguado que ciertas clases de hipo pueden asociarse a trastornos neurológicos. Si empezáis a tener un hipocontinuo que no os deja dormir por las noches, que empeora muchísimo vuestra calidad de vida y que aparece frecuentemente, no dudéis en acudir a vuestro centro de salud. Otra señal que puede indicarte un derrame cerebral es empezar a balbucear de manera repentina y a decir palabras sin sentido. Empezar a decir frases y palabras descontroladas y sin sentido alguno es uno de los síntomas más comunes de un accidente cerebrovascular. Por esta razón, el balbuceo o tener problemas en el habla es un signo de alarma que inmediatamente necesita atención médica. Pasamos a otra señal muy común cuando tenemos un derrame y es sufrir una parálisis facial. Podemos tener un lado de la cara paralizada o su totalidad. El derrame cerebral puede causar daño en los nervios que se encargan de controlar la musculatura facial, produciendo una flacidez de los músculos de la cara y una parálisis facial. Esta señal, igual que la anterior, es un signo de alarma que necesita atención médica inmediata. Otra señal que puede estar avisándote de un accidente cerebrovascular es la pérdida repentina de la visión. Uno de cada tres derrames cerebrales suele tener consecuencias que afectan a la vista. Podemos empezar a sufrir una pérdida total o parcial de la visión. Este síntoma, igual que la parálisis facial, necesita atención médica inmediata. Y más aún si esta visión no se recupera a las pocas horas. Otro signo o señal de un derrame cerebral es tener media parte del cuerpo en tu vencida. Empezar a sentir una sensación de hormigueo o debilidad en la mitad de nuestro cuerpo puede estar indicándonos de que algo no funciona bien en nuestro cerebro. Además, dependiendo de la mitad del cuerpo que esté afectada, puede indicarnos dónde está la lesión cerebral. Si es la parte izquierda la que está afectada, la lesión la tendremos en el hemisferio cerebral contrario, en el derecho. Otra señal muy frecuente de un derrame cerebral es empezar a sentir confusión y desorientación. Es posible que de repente empieces a olvidar el lugar donde te encuentras o qué es lo que estabas haciendo. Sentir este tipo de desorientación de manera brusca puede estar indicándote de que estás sufriendo un trastorno neurológico. Y la última señal del derrame cerebral que te voy a contar en este vídeo es tener náuseas y mareos. Es poco frecuente, pero algunos derrames cerebrales suelen tener síntomas como las náuseas o el mareo. Este síntoma suele darse sobre todo si el derrame cerebral se ha originado en la parte posterior del cerebro. Debéis saber que esa región cerebral se encarga del movimiento y del equilibrio. Por eso, si sufre algún trastorno, vamos a perder el equilibrio y vamos a marearnos. Algunos síntomas que he dicho en este vídeo, como el mareo o el dolor de cabeza, puede deberse también a otras patologías. No alarmaros y solamente haced caso a aquellos síntomas que claramente está indicando de que algo no funciona bien en vuestro cerebro. Síntomas como la parálisis facial, el balbuceo o el entumecimiento del cuerpo. Si quieres conocer más consejos sobre este y otro tipo de padecimientos, sigue a Aprende Enfermería en sus redes sociales. Y ahora dinos, ¿comenzarás a cuidar tu cuerpo de una manera? Escríbenos tu opinión en los comentarios y comparte este vídeo en todas tus redes sociales para que más personas sepan esta valiosa información. Yo soy David Quintero y nos vemos a la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!